Vamos a cantar con todos ustedes Yo cantemos de esta manera Maestro Maestro Tócame ya Con el fuego divino De tu Espíritu Santo Tócame ya Lo cantamos a mis hermanos Maestro Maestro Tócame ya Con el fuego divino De tu Espíritu Santo Tócame ya Vino el Señor Que a mi lado Él está Y si a ti Él te toca El gozo inefable También llorará Y si a ti Él te toca El gozo inefable También llorará Y cuando sentimos Su presencia Nuestro corazón Lo demuestra otra vez Por nuestras lágrimas Hoy en esta noche Le cantamos Con todo el corazón Aunque a mi vengan Miles de penas Aunque a mi vengan Muchas tempestades Aunque un ejército A mi alrededor Le van de higieras Y aunque la tierra No dé su fruto Aunque el cielo Ya no dé la lluvia Yo viviré confiado Porque Dios siempre estará Conmigo Lo cantamos No Su gracia no Me dejará No De su amor Y Él Me apartará Si paso por las aguas El Señor Me ayudará Si paso por el fuego El fuego no me quemará Ningún mal Me cambiará Acerjémonos Acerjémonos más Al Señor Hermano Porque el Señor Es bueno Y es grande Y su amor Perdura para siempre Confiamos en el Señor Porque nos da ese amor Yo Su gracia no Me dejará Acerjémonos más Tu amor Que me apartará Acerjémonos más Su camino A seguir siempre Cantando y adorando Acerjémonos más Como el mismo Señor No No Su gracia no Me dejará No De su amor ¿Quién me apartará? Dele fuertes aplausos al Señor En esta noche Lo cantamos con todos ustedes Con esta bella alabanza Hoy lo meditamos a Jesús Con sentimientos Con sentimientos Música que alienta Nuestras vidas Todos sabemos Y lo vamos a cantar Con todo el corazón Padre 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 Hijo 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 Espíritu 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 Lo canta con nosotros Ven Espíritu Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y hazla de nuevo Cada situación Que proviene de ti Toma tú mi vida Toma tú el control Te amo 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 Me agarra, amor Padre, Padre, Padre Hijo, Hijo, Hijo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y hazla de nuevo Cada situación Que proviene de ti Toma tú mi vida Toma tú el control ¿Cuántos están contentos en esa noche que griten amén? Hermanos que hoy nos acompañan Queremos a que juntos adoremos al Señor Juntos le vamos a darle esa honra y esa gloria que merece Queremos saludar a los hermanos que están con nosotros A los hermanos, a la Junta Directiva A los jóvenes que están con nosotros en esa noche Hoy vamos a aclamar y vamos a cantar con todo el corazón Le cantamos a la Santa Trinidad Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Vamos a escuchar a todos ustedes Y nos unimos cantando en el Señor Lo cantamos nuevamente Padre, Padre, Padre Padre, Padre Hijo, Hijo, Hijo Ven Espíritu Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Toma tú mi vida Toma tú el control Dígalo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te espero Te espero Nuevamente en esa noche Te doy el corazón Vamos a repetir Vamos a repetir Te amo Te amo Espero 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 Señor queremos que tú nos bendices Y nos llenas a través de tu Espíritu Santo Mándanos un consolador que nos pueda alimentar Y enargar fuerza cada día Que cantamos con tu corazón Y la gloria es para él Las gracias Señor Las gracias Señor Amén En esta noche queridos hermanos y hermanas Yo les quiero pedir que le brindemos fuerte los aplausos A nuestro hermano que hoy da inicio a un nuevo trabajo Llevando la palabra de Dios en todas partes del mundo Y es una gran bendición como dijo nuestro hermano predicador Es una gran bendición a nuestro Señor Jesucristo Cuando da estas hermosas oportunidades Y estas oportunidades mis hermanos No llegan dos, tres veces Solo llegan una sola vez Así que hay que cuidarlas Y darle a Dios lo que dice Dios MNotes Llevando la palabra de Dios Que yo predico y no me canso de predicar Enzana a los enfermos, depende a los demonios Calma la lluvia y la tercera Este es el pinto que yo predico Y no me canso de adorar Enzana a los enfermos, depende a los demonios Calma la lluvia y la tercera Y yo ni a la pared, y yo ni a la pared Diciendo gloria a Dios Y yo ni a la pared, y yo ni a la pared Y yo ni a la pared, diciendo gloria a Dios Y así cantamos al Señor en esa noche Con cantos de animación Para que todo el pueblo adore, para que todo el pueblo alabe al Señor Y a seguir siempre adelante mis hermanos Luchemos cada día para poder estar Allá en el cielo Necesitamos que uno es dar fuerza al Señor Este es el pinto que yo predico Y no me canso de predicar Enzana a los enfermos, depende a los demonios La luna, la lluvia y la tercera A ver hermanos, si que esta noche ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Porque no le brindamos fuerte, pero fuerte Los aplausos a nuestro Dios Él es el dueño del Señor Él es el dueño del Señor, quien salga a los enfermos Él reprende a los demonios Él levanta al caído Y Él nos da fuerza a nosotros Los que andamos en sus caminos Y es por eso que esta noche Nosotros queremos y hemos venido A que usted cante con nosotros también Porque nosotros cantamos Pero ustedes también Queremos que ustedes canten al Señor Y es por eso digo conmigo en esta noche Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de Enzana a los enfermos, depende a los Calma la lluvia Una vez más Este es el Cristo Que yo Y no me canso Enzana a los Refren a los Calma la lluvia Estamos por última vez Este es el Cristo Que yo Y no me canso Enzana a los enfermos Refren a los demonios Calma la lluvia Y yo le agraparé Y yo le agraparé Y yo le agraparé Diciendo gloria a Dios Y yo le agraparé Y yo le agraparé Y yo le agraparé Diciendo gloria a Dios Ahí para todos los hermanos que hoy nos andan visualizando Queremos animar a todos los hermanos y hermanas Y así ir adelante en la obra del Señor Sí, Señor Muy bien, a través de Producciones Rosario Vosel Producciones, hoy transmitiendo en vivo Y también especialmente a Producciones Sheabah Que hoy están de fiesta Hoy saludamos a todos nuestros hermanos Que nos dicen por acá una noche Nos pueden incluir con la alabanza Este es el Cristo que yo predico Nos dice gracias Hemos incluido a nuestra hermana Mari Desde Santa María Chiquimula Felicidades en esta noche A todos los hermanos que están con nosotros Y hoy seguimos cantando Y se siente la fuerza Con vencer vivo Yo siento, Señor Que tú me amas Yo siento, Señor Que te puedo amar Háblame, Señor Que tu sierva escucha Háblame ¿Qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame, yo quiero estar dispuesto a todo Todo a mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Si queremos anunciar tu palabra, Señor Llévanos lo que tú quieras Que seguiremos cantando Por eso canto tu amor 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 Y siempre contigo La fuerza Con vencer vivo Con vencer vivo Por supuesto, hoy Iniciando su gran recorrido Por todo el mundo Por todo nuestro país Que van a cubrir También toda la parte costeña De nuestra querida Guatemala Esperemos que Sus transmisiones Sean de mucha bendición Para todas las almas Que buscan al Señor Y es por eso que nosotros Les preguntamos en esta noche ¿Quién es el que vive? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? Al abendro Al abendro Al abendro Al abendro Al abendro A Diosусов al mar Al abendro El firmamento de su joven El amor con sus hechos por tu esposo Salabelo, honora su grandeza Salabelo, con la corrección de tu alma Salabelo, con guitarra y morata Salabelo, con amor y plenganza Salabelo, con valor de la cauda Salabelo, con chatos amoros Salabelo, conорт mantivos y adoros Salabelo, con 1983, la nave Salabelo, congresivos y adoros Salabelo, con murmverts y amoros Salabelo, con securingzas de tu alma Salabelo, con Jeremiah Salabelo, con decir рад quitar Salabelo, con Your Mohania Salabelo, congresivo y adoros Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. La honra y la gloria sea para nuestro Señor, hermanos y hermanas, vamos a seguir en esta noche a los hermanos que tienen el deseo de cantar. Es el momento que tú puedes hablar con el Señor, puedes adorar a través de la alabanza, a través de las palabras que hoy expresamos al Señor a través de la música. Hermanos y hermanas, están contentos, creen que es el que vive a su nombre, un poco más fuerte que un Jesús y María. ¡Ay, qué gusto de alegría! Música 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 Acuérdate Virgen María que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a ti Ignorando tu existencia, reclamando tu socorro Hayas sido abandonado de ti Oh María, oh María, oh María, oh María Oh María, oh María, oh María, oh María Acuérdate Virgen María que eres madre del amor Y nos amas cuando amamos el del Señor Confiado de tu mano hoy venimos a vivir Con un canto de alegría en el corazón Oh María, oh María, oh María, oh María Oh María, oh María, oh María, oh María Y para la reina del cielo Le cantamos y le veneramos con cantos Para la madre Y la padre muestra Tu eres madre, estás aquí Y me acompañas en ti Eres madre, estás aquí Y me apoyo, me ayudan con tu agua de sentir Está cerca, conto a mí Y en silencio vas girando a tu Señor Tu eres madre de amor Y me llega de los hombres de tu amor Y en las calles de la ciudad Y en aquí me lleva a la lucha Y en mi padre, en mi hogar Y en aquí me lleva a mi corazón Y está cerca, junto a mí Y el silencio va a su lado a mi Señor Y tú eres madre del amor No me besé, no me besé No me besé En esta noche así sigamos, así sigamos adelante Y la obra del Señor Y a todos los hermanos que hoy nos visualizan Divisiones en cada vida Y los aplausos hermano con todo el corazón Y los aplausos hermano con todo el corazón Y los aplausos hermano con todo el corazón